Bueno, y mientras el más incompetente de todos los jefes de plaza del cártel del gobierno nos referimos a Cuitláhuac García, que junto con Cuauhtémoc Blanco se disputa en ese nada apreciado lugar, está muy dedicado Cuitláhuac García a eso de detener juezas, llevarlas a la cárcel, inventarles delitos, en fin, ya saben cómo se las gasta este jefe de plaza incompetente y muy, muy corrupto, el metidazo en eso y el Estado pues viviendo cosas como la que ocurrió el día de ayer en el municipio de Veracruz, en el puerto, donde en una zona denominada Las Bajadas hubo una balacera, por ahí publicó la Secretaría de Seguridad Pública un pequeño comunicado donde informaba que se activaban las fuerzas federales y estatales en un operativo de Código Rojo en el municipio de Veracruz, tras la agresión con arma de fuego a elementos de la policía estatal en la zona de Las Bajadas, decía el comunicado que se reportaban en ese momento dos oficiales lesionados y uno caído en cumplimiento de su deber y de igual forma la dependencia detallaba que a las 14.07 horas las acciones operativas se mantenían desplegadas a fin de dar con los responsables y decían, no permitiremos que unos cuantos atenten contra el orden y la paz social. Los medios locales hablaban de dos policías lesionados, uno en la pierna y otro en el tobillo, por lo que fueron trasladados a hospitales y empezaron a circular a través de redes sociales algunos videos en los que se podían escuchar las detonaciones desde diferentes ángulos que la gente por ahí grababa. En los medios de Veracruz se refiere a esto sobre una agresión que habría sido perpetrada por hombres armados contra policías estatales quienes le habrían marcado el alto a un vehículo sobre la carretera 140 Veracruz-Jalapa a la altura de Las Bajadas, pero al momento de detenerlos se habría suscitado una agresión dejando a uno de los uniformados sin vida en el lugar. Por estos hechos se registró entonces una intensa movilización en esta zona, la cual está cerca del aeropuerto internacional de Veracruz y pues bueno, mientras todo esto ocurre en el estado, Cuitláhuac García haciéndose pendejo, porque esa es la realidad. Les dejo los videos, algunos videos que compartió la gente a través de sus redes sociales. Gracias. 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 YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. Gracias. Gracias.